Este ya surgió antes, durante el panel de AVE, y es un estudio que ha hecho una empresa referente dentro del mundo del trabajo en remoto, que supongo que todos conocerán, que es BAFE, una empresa bastante alabada, sobre todo por la transparencia que tiene en cuanto a salario, posiciones, totalmente deslocalizada y trabajando 100% en remoto. Y en un estudio reciente hay un dato bastante relevante que dice que el 43% de la población activa norteamericana ya lo está haciendo 100% en remoto, o sea, pues desde su casa, desde el espacio de coworking, o en el caso de AVE, la gente que también viaja mientras trabaja. Y el mismo estudio dice que en aproximadamente dos años crecerá un 7% más, que es un dato bastante relevante, y que el 50% de la población activa norteamericana podrá trabajar 100% en remoto. Son datos como para tenerlo un poco en cuenta. Si nos venimos a ver los datos de España, esto lo saqué de un estudio similar, nos dicen, a mí son algunos datos un poco extraños y hay que entender que también habla de teletrabajo. Tenemos algunos datos del Reino Unido, un 7,25%, hablando del Reino Unido en general me parece bastante bajo, perdón, España con un 6,67% y Alemania con un 2,16%, población que puede trabajar en remoto y está trabajando activamente en remoto. ¿Vale? Y otra dato que me parece curioso es que en Reino Unido el 91% de las empresas, sin distinción de que sean digitales o no sean digitales, y de cualquier tipo de índole, afirma que al menos uno de sus trabajadores, al menos que esté trabajando en la empresa, lo podría hacer de manera 100% remoto. Lo que parece un dato relevante de que ya, incluso en sectores muy tradicionales, hay empresas que están admitiendo de que ya parte de su plantilla podría empezar a hacer su trabajo de manera deslocalizada. En cuanto a los sectores, que también es algo que me gustaría que va a surgir en el debate, que me gustaría contar un poco más en detalle, pues creo que este panel representa muy bien, ese año representa el 30%, ese sector de tecnología un poco más tech, y 35% si lo unimos como un sector exclusivamente de tecnología móvil, 25% que ocupa marketing, un 3% formación, educación, y el restante es un poco marginado, así que no lo incluí en la slide. Desde luego de abajo, será otro punto también a sacar el debate de los trabajadores en remoto, vamos a trabajar en la movilidad de casa, que están empezando en el tema de la estabilidad, siguen ganando puntos, pero siguen a trabajar en los espacios de co-working, sin embargo, esto es un año 2017, y en el anterior estudio, en el 2015, el co-working estaba en torno al 21%, así que ha tenido un crecimiento en estos tres últimos años, las cafeterías, que siguen apareciendo un poco por ahí como en torno para trabajar en remoto, yo creo que esto es un poco más vinculado en el numadismo, necesitando con el rendimiento adicional, y hay gente que viaja con el mismo apartamento que alquilan, pues también un 10% aproximadamente se quedan trabajando en el mismo apartamento, y no sé si coincidirá con la misma, pero la gente que elige, o entre comillas, que da el salto de trabajar en remoto, elige de trabajar en remoto, pues ese binomio libertad-flexibilidad se lleva el 51%, de poder tener libertad y flexibilidad en el entorno de trabajo, y bueno, esto eran unas métricas que venían más a colusión con la parte del numadismo digital, así que podamos retirar las diapositivas si quieren, y no hay pasos a presentar a los chicos que tenemos por aquí, solo voy a comentar el nombre y perfil, si me equivoco con el perfil, me lo archivo a LinkedIn, así que si hay algún error, no me culpen también, culpen a LinkedIn, sin ningún problema de nuevo, y bueno, tenemos por aquí a Alberto Gutiérrez, que es software que tiene Red Hat, tenemos también a Ignacio Fernández Maroto, que es director de arte, ilustrador, character designer, no sé cómo prefieres que te presente, a Francisco Martín, a Paco Martín, que es Lead Developer en IBM Research, para este escarracé, software consultant en Navigo, y cofundador y consultor de software en Lighthouse Consulting, Salvador de la Puente González, senior software engineer en IBM también, y a Eduardo de la González, que es EOS Developer en Tegra Parking Solutions, y freelance developer en Sawano Studio, así que ya están todos presentados, ya todos les pueden poner cara, y exactamente igual que en el anterior panel, más o menos yo sí que me estudié un poco, por lo menos su historia en la de LinkedIn, o sea, por el caso de lo que sí que lo conozco un poco más directo y sé lo que hace, y lo que sí que me gustaría ahora es, no sé, que comentaran un poco esa pequeña experiencia, o ese recorrido que les ha llevado hasta a trabajar en remoto, si ya empezaron desde cero trabajando en remoto, o tuvieron una experiencia previa, y por qué se dieron el, o sea, y por qué decidieron dar el salto a trabajar en remoto, y bueno, comenten un poco, pues qué es lo que hacen específicamente dentro de sus perfiles. Pueden pasar por donde quieran, yo no voy a dictaminar orden, sino que se sienta más cómodo. Bueno, pues voy a romper el hielo. La verdad es que yo estaba pensando la pregunta, y decía, bueno, pues yo he trabajado en remoto tres, cuatro años, pero la verdad es que cuando, salvando los primeros trabajos, cuando decidí trabajar por mi cuenta, ya trabajaba prácticamente en remoto, trabajaba cuatro días en casa, había un día que pasaba para ver que los equipos estaban todo bien, comprobar con mis compañeros que todo se mantenía en su sitio, que todos podían acceder a la red, que el servidor no se nos había caído, porque era el informático, entonces el informático se encarga de todo lo que tenga un USB, se encarga el informático. Y yo aparecía por la oficina un día, y el resto era todo trabajo desde casa, además lo compaginaba con mis estudios, entonces me tiraría por esa diapositiva, que salía la parte de flexibilidad, pues me tiraría por esa cien por cien. Pero es verdad que cuando empecé a trabajar ya para compañías más serias, ya dejé el trabajar por mi cuenta y demás, y quería probar cómo era la experiencia en la empresa, ahí sí que fue al principio todo presencial. Y luego, en los últimos años de Telefónica, volvió a ser un poco mixto. De hecho, recuerdo perfectamente que me estaba haciendo mi oficina en casa, y me llaman por teléfono y me dicen «¿No te lo vas a creer, salva?» Y yo «¿Qué ha pasado? ¿Se han cancelado el proyecto?» Y yo «¡Joder! ¿En serio?» Y yo «¡Acabar de terminar de montar mi asiento, mi silla!» Y yo «Vale, ok». Y después de eso, precisamente por el cierre de aquel proyecto, pues empecé a buscar otras cosas y acabé en Mozilla hace tres años, y ahí era remoto indiscutiblemente. Solo ahora han cambiado un poco la política y están intentando que la gente se acerque a los principales centros por Europa, pero allí la política, la cultura general, cuando se contrataba fuera de las grandes ciudades estadounidenses, era en remoto, y no solo se celebraba el trabajo en remoto. Y ellos daban dos modalidades, podías quedarte en tu casa o podías te dar un dinero para que te montaras la oficina en casa o para que te pagaras un co-working, siendo esas las dos principales variantes. Pero yo tengo compañeros que alternan cafetería, de vez en cuando, también para despejarse, para ver otros ambientes. Yo, en general, he echado en casa, alguna vez me iba un co-working, y luego en IBM Research hago tres cuartos de lo mismo. También nuestro equipo está principalmente deslocalizado y yo trabajo desde casa. Bueno, no me uní recientemente, así que tampoco puedo decir cuál es mi dinámica de trabajo en remoto aún, pero se parece a la de Mozilla, que es principalmente el trabajo en casa. Señor. ¿Voy yo? Bueno, yo la verdad es que en octubre es cuando le hice mi primer año de full remote trabajando para regresar. Antes la verdad es que estaba en BUEA y salvo los últimos meses, que sí que estaba en un proyecto que nos permitía dos días de teletrabajo desde casa, el resto sí que era trabajar en la oficina con esos compañeros. Entonces, mi experiencia, bueno, tengo muchos pros y contras respecto al trabajo en remoto, pero lo que más me ha podido a mí aceptar a nivel personal es un poco el contacto humano, por así decirlo. Entonces, yo la verdad es que intento evitar trabajar en casa. Siempre intento... Soy accionista de Starbucks prácticamente e intento irme a varios espacios de co-working o cafeterías o incluso en la misma universidad. Que todavía me están manteniendo la cuenta de la universidad, no sé por qué, pero bueno. Entonces, tengo la conectividad buena allí. Por el hecho de que, claro, te quedas en casa y después de trabajar normalmente tus horas de trabajo fijas, que creo que ningún remoto la cumplimos, porque siempre hacemos más horas de la cuenta, pues lo primero que quieres hacer es salir de la casa y ver gente. En cambio, el resto de la humanidad es que estar ocho horas en la oficina de que quieres quedarse en casa y puedes salir con las series. Entonces, es muy complicado intentar esa vida social que tenías antes. Por otro lado, queda la accesibilidad de poder decir oye, hoy quiero trabajar desde este sitio, hoy quiero irme a otro lado, a otra ciudad. O hoy quiero irme a las diez al gimnasio y luego recuperar las horas por la tarde. Entonces, la verdad es que tiene ese proceso de contras, bajo mi punto de vista, vaya. Debatiremos sobre eso, así que es interesante que lo comenten. Mucho porque imagino que es un tema que saldrá, pero... No. Alguien quiere, alguien quiere. No, 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 no. Pues nada, pues yo... Yo llevo bastante tiempo más trabajando de freelance que de contratado. Yo he contratado, solo estuve cuatro años y de freelance llevo ahora doce. O sea que es bastante más tiempo. Y he trabajado yo, sobre todo, en coworking. Bueno, en coworking, en realidad, estudios con compañeros que, bueno, pues haremos todos dibujantes, los diseñadores, gente audiovisuales. Y ahora mismo llevo un año, dos años trabajando en casa. Bueno, entonces intermitente. O sea, me he ido cambiando de estudio con diferentes colegas y ahora trabajo en casa. En un principio, porque yo suelo trabajar bastante para el mercado americano y en especial con Los Ángeles, que son nueve horas menos. Entonces, es como siempre, pues yo qué sé, o aparte, cuando eres autónomo que te dicen aquello de dormir estás sobrevalorado, ¿sabes? Y tienes a lo mejor, pues claro, el punto que tiene un autónomo es que te puedes tirar un mes mirando al techo y de repente que la semana siguiente te llaman cuatro clientes. Entonces, es como siempre decía, bueno, pues yo me acuesto a las cuatro de la mañana, prefiero irme del estudio que tengo al lado de la cama a la cama que volverme del centro, historias así. No lo comenté, pero entiendo que todos tienen base en España. Sí. Y bueno, ya te digo, está muy bien el tema de la flexibilidad y tal. Lo que, bueno, tienes que... Yo, de hecho, ahora estoy intentando hacerme un poco rutina de trabajo porque si no te vuelves un poco loco. Pero bueno, y lo que hay que intentar es salir. Vamos, yo salgo todos los días de casa, pues si no, si no, la verdad es que te caes. Se te viene el techo arriba, ¿no? Totalmente, totalmente. Y siempre estás ahí con el esquí, en plan de... Hay un amigo humano, por favor, llamarme. O sea, que eso también está bastante bien. Y lo que dice tú, el tema del co-working, y de hecho, se ha tratado antes. Que yo he trabajado en estudios con colegas que más o menos nos complementábamos. De hecho, del último que estuve, estuve con tres colegas. Otro era dibujante y animador, otro hacía postproducción y el otro era animador. Entonces, claro, lo bueno que tiene eso, que habéis hablado antes en la anterior charla, es que se crean sinergias. O sea, al final era como, tenemos que hacer una cortinilla de 20 segundos, de medio minuto, etc. Entonces, era como red de freelance. Al final, tenemos el equipo montado, simplemente nos apañamos de cómo facturar y tal, y hacemos los trabajos. Perfecto. Qué bueno. Pues, bueno, yo trabajo desde Pontevedra ahora, aunque si cae un meteorito en casa, a mí no me pilla, la verdad, porque me gusta moverme y me gusta venir a eventos como estos. La verdad, muy chulo, por cierto. Enhorabuena a los que lo habéis organizado. Y para mí, por ejemplo, el trabajar en remoto surgió en parte por una sinergia, por conocer gente con la que ya hemos trabajado en otro proyecto, y te digo, oye, nos echas una mano en este y tal, bueno, pues vamos a probar. Y claro, pues todo el mundo trabajaba ya entre motos, ya no iban a montar una oficina para mí. Entonces, era un proyecto que era en Estados Unidos y ya había alguien que trabajaba en una parte de Estados Unidos, otro en otra, otro compañero que es de Londres, pero que trabaja desde Madrid. Entonces, pues no vamos a montar una oficina en Madrid, no vamos a ir a Madrid para un proyecto que no iba a ser más que unos meses. Y de esos meses trabajando juntos, de esas sinergias y así, oye, me ha parecido tal cosa que al final acabamos diciendo, oye, pues parece que hacemos buen equipo, ¿por qué no montamos algo entre todos? Y en vez de montar cuatro facturas al mismo cliente, porque ahora somos una empresa, le mandamos una e intentamos hacerlo crecer. Y así fue como montamos un poco la consultora. Pero desde el principio la suposición era que no vamos a ver una sede, que no nos vamos a gastar dinero en montar una empresa tradicional, que ya hemos empezado conociéndonos en este ámbito. De hecho, yo firmé las cosas sin haber conocido en persona a nadie de la empresa más que a mí, o sea, solo de conocernos de Skype. Y claro, la mosca de tras de la abeja, en plan, uy, si me estoy metiendo en algún día, sobre todo con la documentación y tal, pues la verdad es que ahora es bastante fácil tener acceso a todo tipo de talento, incluso, por ejemplo, para el tema del legal pues yo me busqué dos abogados porque no me fiaba y digo, si este no es tan bueno, entonces más de todas las cuentas llegado a dos sitios que gente que tampoco había conocido, gente que encuentras a través de plataformas de trabajo como Upwork, por ejemplo y no lo sé, es una bendición, o sea, el no tener que depender de que en tu ciudad haya gente que hace lo que tú quieres, entonces nosotros nos aprovechamos también un poquito de eso y trabajamos con proyectos que aquí no podrías hacer, entonces, para mí un poco la ventaja no es tanto la flexibilidad, porque sí que hay trabajos aquí en España que puedes hacer con más flexibilidad horaria es más bien la otra parte la parte de libertad, la parte de tener acceso a sitios que ya no están vallados geográficamente, y trabajar en cosas, por ejemplo, ya te digo con datos del Departamento de Defensa de Estados Unidos, y ver la cantidad de dinero que gastan, y mapearlo, y hacer cosas chulas, que aquí pues no tenemos acceso a eso esa es un poco la parte que más me llamó a mí el remote. Está genial, y aparte para hacer un pequeño inciso en lo que comentas no sé si está haciendo, pero debería de haber un estudio porque no es la primera vez de hecho ha pasado y he sido partícipe hace poquito de otro proceso parecido de la cantidad de empresas o unión de freelance que se consiguen en los co-working cuando ya llevas un tiempo ahí primero atrás por la puerta y vas viendo de qué va el percal y al final empiezas a comentar yo estoy trabajando en este proyecto yo en X, pues hace falta un developer un designer, ¿no? y ya empiezas a ver gente que está adentro y se terminan formando a veces a veces empresas consolidadas y a veces uniones en forma de empresa, ¿no? y es algo muy muy positivo que también se dan estos entornos y que se puede dar pues también en remoto en nuestro caso no fue tanto a través de o sea, por ejemplo yo sí que tengo experiencia trabajando en un co-working porque para mí fue la manera de hacer una prueba con la ciudad digo, vivía en Barcelona que es una ciudad muy grande muy chula con una comunidad enorme de software de conferencias tienes acceso a unas empresas y un talento súper chulo pero bueno por temas de amor tenía que irme a Pontevedra entonces yo tenía muchísimo, muchísimo miedo y para mí tener acceso a una comunidad como GDF España por ejemplo sabía que había un poquito de núcleo allí para mí eso era una manera de validar qué necesidad iba a valer y la otra que fue muy muy valiosa fue tener un espacio de co-working en el que tú pudieras ir y saber que vas a tener tu puesto de trabajo donde te van a quitar que vas a poder estar concentrado donde te van a molestar y a la vez tener esa especie de contacto humano que menciona Alberto que dice no estoy solo sí que diré que por ejemplo en mi caso no era el mismo tipo de contacto que comentaba Javier que era bueno que comentaba Maroto que era el tema de gente que está en el mismo crimen y que por ejemplo era de los únicos que trabajaban en tecnología y el resto de gente del co-working hacían otras cosas entonces a pesar de que sí que tenías esa parte social no compartías la otra parte no compartías la parte de la profesión y seguía sin sentirme así tan como como parte del mismo ecosistema pero sí que me valió mucho como base para empezar a trabajar y para ver si me gustaba la ciudad y tal o sea desde ese punto hacer una labor imparable los co-working por mi parte yo venía tengo un background de la universidad de la investigación nunca había trabajado por una empresa privada siempre había trabajado en investigación pero en mis ratos libres hacía proyectitos presentaba concursos hackatones y esas cosas y también participaba activamente en una comunidad como la GGG Spain en el caso de Tenerife y a través de networking pues conocía a gente hasta que yo la casualidad que conocí a una persona que me dijo que si le podía echar una mano para trabajar para ir a Merset que tenía que hacer un prototipo en cuatro meses en un principio eran cuatro meses de trabajo y lo que eran cuatro meses de trabajo ya va a parar casi tres años y muy contento la verdad todos estamos contentos no trabajo en casa sino tenemos empezamos a trabajar a las personas de Tenerife hicimos un equipo aquí de tres personas y nos contratamos en una oficina porque creemos que conciliar la vida familiar con el trabajo es sumamente complicado y lo que decía antes Alberto siempre trabajas más de lo que tienes es trabajar si te quedas en casa por eso tenemos una oficina en Tenerife en el parque científico en la laguna y ahí estamos las horas laborables normalmente de ocho a cinco a seis depende del día no hace más tiempo y cuando salimos a la oficina pues ya tenemos otra vida podemos dedicarnos a otras cosas yo creo que eso es fundamental ¿no? considerar la vida familiar con la vida laboral yo creo que eso es fundamental y es uno de los retos mayores de un autónomo freelance no más digital como worker como quieras llamarlo soltar el portátil cuesta bueno en mi caso empecé a trabajar como freelance por circunstancias y de forma remota porque al final el trabajo en el que estaba por el tema de la crisis y tal yo siempre he trabajado presencial llevo unos 15 años trabajando en presencial y este año voy a hacer tres de freelance en remoto y fue por circunstancias cuando la crisis nos tocó a todos las empresas en las que estaba cerraron y tuve suerte me llamaron un amigo que trabajaba en las empresas en las que estaba me llamó porque necesitaban un chico que controlara el tema de ellos y me hicieron una entrevista uno de ellos que estaba uno de los socios de la empresa en la que me querían contratar estaba aquí de vacaciones y guardó una hora de sus vacaciones para poder hablar conmigo y bueno a mí me gustó yo le gusté y le chazo puede ser un nuevo modelo el venir de vacaciones y aprovechar para captar talento puede ser un modelo empresarial a mí que haya guardado una hora de su tiempo de vacaciones para estar conmigo me gustó muchísimo me dijo la condición la condición era que no era necesario irme a Barcelona porque la empresa está en Barcelona a trabajar sino que yo lo podía hacer desde donde quisiera y a mí me pareció genial poder trabajar desde allí y desde entonces trabajo aquí trabajo en un coworking estoy contigo tengo un amigo que se llama José José López que es más en común que él también trabajó conmigo en el tema de en la consejería donde estábamos trabajando en la consejería pero él se fue y se hizo freelance y se puso en un coworking hace mucho tiempo y a mí siempre me dio mucha envidia porque estaba en la laguna en la laguna es una ciudad bastante con movimiento y se pasa bastante bien allí y hay muchas zonas de ocio para interactuar con las personas y a mí el tema de quedarme en casa no me gusta me gusta salir como dicen los chicos aquí tener una vida después del trabajo y poder disfrutar de mis amigos y salir de la rutina hay que despejarse entonces digo bueno pues José me guardo un sitio para allí desde que estoy trabajando en un coworking en la laguna con otros chicos que que de momento algunos hasta bueno ahora porque está Nico y ha entrado David pero antes no no se dedicaban al desarrollo yo era el único desarrollador de allí y los demás eran marketing hacían páginas web no exactamente lo que yo hacía pero bueno y genial pues genial bueno profundizamos después en eso que la tengo por aquí en la chuleta que ya uno de los pros como ahora de las contras del remote worker pues es un poco esa soledad de tener que buscar un sitio donde haya un poco de comunidad para trabajar con otros seres humanos que es muy importante yo también cuando empecé como freelance lo hacía desde casa y habían dos cosas que eran horribles que era tener tu mesa tu escritorio cerca de tu cama o de donde comes y todo esto y lo de trabajar en soledad por lo que yo el espacio de coworker un espacio compartido se vuelve tan importante cojo la pelota del anterior panel y esto es muy rápido no hace falta que por eso me dicen pero me parecía curioso hacerles la pregunta porque ya que tienen una de las cualidades que son necesarias para ser nómada digital que es el hecho de poder trabajar de forma deslocalizada salvo el caso de que no sé si alguna empresa no les permita cambiar de uso horario o algo así se han planteado el ser nómada aunque no sea una corriente de nomadismo con mucho movimiento pero sí en deslocalizarse en dos sitios diferentes mientras están trabajando como trabajadores remotos ya sea nómada de interior como comentaron antes por ahí o nómada ya por Europa o por otro sitio por ejemplo en mi caso a mí me gusta mucho estar aquí viajar me gusta mucho pero si voy a viajar que sea por placer no el desconectar trabajar me gusta trabajar con mis compañeros con mis amigos porque tengo la suerte que trabajo con mis amigos y no se me ha planteado o no me ha planteado el tema de viajar para ir a un sitio a trabajar llevar sentado con mi fotografía no prefiero viajar por placer cuando estuve cuando estuve en Mozilla yo viajaba mucho nunca me he considerado un nómada digital porque yo no yo no viajaba porque yo quisiera sino que me enviaban a muchos sitios y entonces me lo llegué a plantear os puedo decir que viajar al tiempo que trabajas a mí no me sale rentable es decir pueden ocurrir dos cosas que cuando llegues al destino estés muerto de las horas de viaje de llegar hasta el hotel del trabajo que tienes acumulado que no has podido echar en el avión a mí me pasaba o que estaba muerto para o que bueno y la contrapartida te pasaba las dos a la vez que es que yo tengo un jetla horrible y entonces estaba más horas que un tonto porque cuando me aburría pues me ponía luego ya cambias la dinámica empiezas a pensar ah pues voy a voy a aprovechar a visitar la ciudad a las horas de la madrugada no hay nadie visitas la ciudad visitas lo que tienes alrededor luego vuelves echas un ratico de curro hablas con la gente del hotel te dicen oye vete a no sé dónde que hacen una comida local deliciosa te vas para allá conoces un poco es una mezcla pero hay sitios recurrentes por ejemplo y los sitios recurrentes al final acaban siendo cuando ya te conoces una ciudad pues te conciencias mucho de que vas a trabajar de que vas a trabajar pum 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 trabajas fuerte creo que el nomadismo digital funcionaría en continuo movimiento creo que es muy difícil que tú te vayas en continuo movimiento entiende menos falta que hoy estés aquí mañana estés en Barcelona pasado estés en París pero sí un mes otro mes otro mes otro mes así continuado eso ayudaría no es lo mismo cambiar cinco usos horarios de golpe que cambiar uno progresivamente de mes en mes es uno dos tres es completamente distinto yo disfruto trabajando mientras viajo pero rindo mucho menos eso me lo conozco y de hecho les decía a mis compañeros sí, sí, sí intentaré estar por las mañanas estos días estos días nada más intentaré estar por las mañanas al menos pendiente de las comunicaciones y yo mismo noto que viajando no rindo igual entonces aunque me lo haya planteado para mí particularmente conociéndome no es fácil para mí me ha empezado lo mismo la verdad o sea, yo antes era un feliciano de la hostia en plan de no, no o sea, yo vamos casi siempre viajo con el portátil de hecho es que claro el tema del autónomo es como hola, buenos días ¿puedo currar? ahí como sí, sí por supuesto estoy aquí en cualquier lado de vacaciones en realidad y ya de unos años para acá me planteo el rollo de de para tener unas vacaciones auténticas es como me pillo un billete a donde sea que esté lejos entonces ya te vas te vas de vacaciones y te vas unas semanas o dos semanas pero es como que no pillas curro luego tengo que decirlo solo viajar con el portátil entonces es como es como es un poco doble filo ¿no? de bueno por si sale curro pero claro no es que no trabajas igual de hecho yo por ejemplo soy súper fijotero con el con el tema del espacio de trabajo yo si no tengo mi silla a la altura no tengo mi equipo planteado o sea no tengo mi mi teclado con los atajos como diga sí, sí es como vale puedo currar en un hotel en un portátil pero no curro tan a gusto como si estoy en mi casa con mi estación de trabajo entonces eso lo noto un montón y antes pensaba era como no, no viajo y trabajo y me estoy volviendo más realista es como no trabajo igual cuando estoy pero aparte es que no tienes la cabeza no la tienes igual de centrada si no hay nada más en ese sentido pues sigo con con la siguiente igual bueno pues el dato y el panel aquí lo represento bastante porque en este caso Maroto es un poco el que se sale de la norma de los software de los de los ingenieros y tal entonces dentro de la experiencia de ustedes siempre dentro de la experiencia de ustedes por supuesto y un poco los datos también lo avalan pero por tenerlo un poco más en cuenta con su experiencia o sea detectan que esto del trabajo en remoto es solo y potencialmente para gente del mundo tech o sea hay gente por aquí a lo mejor que no es precisamente técnica y se está planteando en dar el salto al trabajo en remoto ¿lo ven factible o lo ven más factible si te dedicas a desarrollo de software actualmente? y con desarrollo de software entiéndeme todo lo que tiene que ver con el mundo IT etcétera yo creo que trabajó en remoto a algo que es lo mismo que ya pasaba pero a una escala más pequeña por ejemplo normalmente en proyectos de software es muy difícil que una empresa haga absolutamente todo incluso dentro de una empresa que tiene capacidad para hacer el proyecto entero pues es una empresa más grande sueles trabajar con las mismas herramientas y con el flujo de trabajo muy parecido a los que trabajamos en remoto aunque sea dentro de la misma empresa o con tus proveedores o sea ya trabajabas por email que se hagan las cosas en nuestro caso pero ya tenemos estos medios de comunicación simplemente ahora lo que pasa es que hay más gente que lo hace y está ella sola aislada que no está en el mismo edificio o sea en lugar de hablar en la planta arriba con la planta abajo pues hablar con el tío que está donde te da un poco de igual y yo creo que eso ya existe o sea a mí por ejemplo a mí me gusta mucho el mundo del arte el mundo de los videojuegos y tal hay un montón de artistas de modeladores de gente que trabaja de manera muy parecida a la que trabajamos los profesionales de software es decir en su portfolio igual que nosotros tenemos nuestro GitHub tienen sus redes sociales tienen sus historias y trabajan en remoto trabajan haciendo trabajos a comisión o sea se parece mucho y creo que hay muchos más sectores trabajando de esta manera que solo el software a lo mejor no conocemos más el software porque nos pillan más de cerca pero yo creo que esto en realidad se ha hecho toda la vida a lo mejor se hacía con equipos y no solo con persona a persona y estando tan desperdigados pero creo que simplemente la tecnología ha llegado a un punto desde que esto lo ha hecho factible y ha hecho más fácil que pueda ser persona a persona y no un grupo de cinco y contrato una empresa de cinco porque ahora contrato a uno más una parte contrato a otro más otra parte no sé creo que ahora tenemos las herramientas para hacerlo y simplemente es más de lo mismo es la evolución natural del trabajo junto con tecnología bueno yo he de decir la verdad que yo trabajo mucho en remoto pero sí que es cierto que a veces te llaman empresas que quieren que vayas a la empresa a trabajar entonces bueno ahí hay un poco de todo porque por ejemplo yo que soy una producción de animación a lo mejor quieren tenerte cerca para que el director creativo esté le estés enseñando constantemente cosas yo por ejemplo por lo que te digo yo suelo trabajar con Skype abierto entonces es como en cualquier momento pueden decir bueno te hago una llamada te subo algo te comparto pantalla me haces un retoque encima pero bueno sí que es cierto que incluso en el tema creativo que es como también yo tengo una parte que es muy inicial yo me dedico a la preproducción o sea yo sobre todo lo que más hago es eso diseño de personajes entonces es una fase muy inicial de la producción ya en tema de producción a lo mejor sí que hay hay estudios que prefieren que estén dentro del estudio para aunque sea es igual o que sea freelance pero para poder que el feedback sea más inmediato directamente en la oficina sí yo puedo poner un ejemplo un poco hardcore yo cuando trabajaba en Barcelona teníamos una empresa que no era muy grande y yo era el director de ingeniería pero es que éramos muy pocos tíos y había proyectos que se hicieron 100% con la empresa otras empresas que estaban fuera de o sea estaban en Barcelona pero yo nunca vi a esa gente en persona es decir hubo una reunión inicial en su momento en la que yo ni siquiera estaba presente este es el scope de lo que hay que hacer y tal lo afinamos en un Google Doc o en lo que fuera y todo absolutamente todo el diálogo fue por email por teléfono y tal o sea hay cero diferencia entre eso y lo que hacemos ahora a no sé cuántas horas de distancia y la mayor parte de los proyectos o sea los componentes que eran muy específicos muy especializados que contratábamos alguna boutique que hacía este tipo de cosas y es que no íbamos a la oficina más que a la primera reunión y a ponerle cara a la persona pero nos lo podíamos haber faltado completamente yo creo que cualquier profesión puede hacer trabajo en remoto y el futuro va a hacer eso desde la mayoría de las consultas médicas se pueden hacer en remoto es decir tú vas al doctor o al médico a la enfermedad de turno y si no te tienes que hacer un análisis o no tienes que ir a una urgencia en concreto lo que te dice te lo puedes decir por Skype o por donde quieras de hecho incluso ya se está desarrollando mucho hardware para autodiagnóstico en el mundo de la educación yo creo que las universidades tal como existen ahora van a desaparecer si tienes grandes profesionales espartidos por todo el mundo pues tú te puedes no es que sea un curso online sino con sistemas como la webroom del IE que puedes hacer cursos presenciales pero online pues puedes tener los mejores profesionales que te eduquen que te enseñen en el tema del software es mucho más fácil porque hay una tendencia que se necesita mucho en los desarrollos de software y hay muy pocos y yo creo que el trabajo en remoto en el mundo de software es muy factible a cualquier ámbito es decir cualquier persona yo creo que podría llegar a trabajar porque hay una demanda inmensa en Estados Unidos no de empresas grandes que quieren a la gente sino empresas medianas que no son capaces de pagar 100.000 o 150.000 dólares al año por profesionales de software pero que igual si vuelvan a 60.000 70.000 80.000 por software o por profesionales que trabajan en remoto y aquí esta gente estaría encantada de cobrar ese sueldo siempre cuando haya un feedback y haya un y la gente pues responda y cumpla los plazos y todo eso así que yo creo que el trabajo en remoto es una tendencia que se va sobre todo en software se va a dar muy frecuentemente porque hay empresas que no necesitan y no pueden llegar a esos profesionales que se lleva Google IBM Microsoft LinkedIn sino hay empresas más pequeñitas que no tienen capacidad para llegar a esos profesionales pero que igual trabajando en remoto no yendo a la India sino yendo a países más desarrollados por así decirlo como España Portugal Francia pues podría pagar su salario yo voy a añadir un punto de escepticismo que viene de bueno yo creo que hay trabajos que no pueden deslocalizarse ahora mismo para nuestro momento tecnológico no pueden deslocalizarse fíjate que empresas avanzadísimas en logística como Amazon necesitan trabajadores presenciales en determinados puntos y es impepinable eso poniéndonos en empresas que son punteras tecnológicamente evidentemente pues unos colegas que tenían una empresilla de frutas pues eso hay quien tiene que meter las frutas en la caja aunque haya los medios tecnológicos igual no hay los medios físicos para adquirir esta tecnología entonces esto parece evidente pero bueno si estamos hablando de la deslocalización a un como fenómeno global pues hay que tener en cuenta que aún hay medios productivos que necesitan a las personas delante de los puestos de trabajo entonces ahí es muy difícil que se dé la deslocalización solo puedes tirar de la robotización de los puestos luego hay otro o sea moviéndonos en nuestro mundo incluso aunque el medio de producción no te requiera estar delante en un puesto concreto luego está la inercia que yo creo que eso se puede reeducar en lo que llamamos calentar silla no te vas hasta que el jefe no se va y entonces tienes que estar cerca porque eso es parte del juego de poder de dentro de la oficina bueno eso se puede reeducar creo que eso se puede reeducar pero luego hay otra parte más y es hay una persona cuando trabajamos con equipos muy deslocalizados yo me acuerdo que por ejemplo Firefox es que había gente que llevaba a personas en cinco regiones del mundo distintas con cinco horarios distintos y estas personas pues sacrificaban movían su horario de trabajo para que coincidiera con al final esa esa comodidad que tú ganas la está pagando alguien la está pagando un program manager o un engineer manager que tiene que trabajar en un horario totalmente extraño echando las ocho horas no extendiendo pero a lo mejor trabaja cuatro en esta franja horaria cuatro en esta franja horaria ¿vale? alguien que hace de ese nexo y que dice porque es verdad que nuestro trabajo muchas veces es coordinación trabajo en solitario coordinación trabajo en solitario pero esos momentos de coordinación aunque tengamos el Skype abierto no hay tecnología de telepresencia actual que pueda cubrir la presencialidad total el cara a cara hay toda una rama del software que se llama groupware que intenta solucionar estos problemas y lo más alucinante que nos han dado son estas paredes cubiertas de pantalla que parece que nos comunicamos se instalan por ejemplo en cafetería entonces parece que te estás tomando ahí el café la máquina del café y estás delante de otra persona que te está tomando eso en el otro lado pero ahí no se puede llevar una reunión y al final el delay se nota entonces aún incluso a la vista tecnológica aunque tiremos hacia allá estamos en un punto donde la comunicación es precaria y si ya te vas al pueblo a trabajar pues igual no hay cobertura o no hay cobertura que te permita tener esta comunicación este grado de fluidez de la comunicación entonces y creo que llegaremos a un punto donde tendremos que volver a la oficina porque habrá relaciones está muy bien estar con otras personas en un coworking pero al final también necesitas hablar con tus compañeros y conectar con tus compañeros yo creo que sí que pasaremos por un punto de oh esto es comodísimo y luego nos daremos cuenta de que alguien paga esa comodidad a veces somos nosotros mismos que no nos ponemos de acuerdo a veces es un programa nadie que tiene que estar haciendo de intermediario más de lo que debería estar haciendo de intermediario y entonces volveremos otra vez y creo que la cosa será mantener esa exigir seguir exigiendo esa flexibilidad de oye esta mañana no puedo porque tengo esta cosa con los niños o yo mismo voy a ver si me pego dos jornadas al gimnasio que me hacen falta que tal y lo compenso con esto otro por la tarde pero creo que va a haber también un retorno a la oficina manteniendo esta flexibilidad más grande es fácil o sea si a ti te dan a elegir no sé dónde vivís ahora en Madrid pues tú imagínate que IBM Research tuviera una oficina en Madrid y hubiera cuatro compañeros más ¿trabajarías desde casa o vives a la oficina? claro pues yo creo que haría una mezcla esa libertad quiere decir hoy en día lo tenemos lo que te falta es la oficina de hecho eso es exactamente lo que pasa en Mozilla pasa mogollón eso en la oficina de San Francisco que es una pasada de oficina es una chulada la comparten en el mismo edificio de Google tiene una terraza arriba y te puedes te puedes sentar viendo la bahía ¿sabes? y trabajar desde ahí es una pasada tienen comida tienen tienen la típica la cafetería tienen de todo los juegos el gimnasio todo pues no está llena no está llena pero hay picos y hay eventos también de charlas y con eso también llaman a la gente la gente tiene comunicaciones más efectivas y pasa un poco de tiempo ahí ahora comentamos un poco más adelante tengo justo un caso en concreto de una empresa que ya está 100% remota porque tenían una oficina central que terminaron cerrando todos conocerán el caso seguro digamos un poco más a la raíz pero pero por ahí y la otra pelota que me tiro ahora un poco Paco incluimos perdón permíteme Maroto que incluya los freelance con las startups es que también he identificado los perfiles que hay trabajadores remotos aquí que trabajan para grandes empresas reconocidas IBM Telefónica estuvo alguien antes por ahí BBVA y hay personas que están trabajando para un ecosistema más startup ¿no? cuando hablamos de estos dos ecosistemas siempre tendemos a pensar gran empresa ecosistema rígido organigrama inflexible reportes continuos y cuando tendemos a pensar en startup tenemos esto más lean más maleable más loco reportes discontinuos ¿no? ¿cómo es trabajar en remoto en una startup versus trabajar en remoto en una gran empresa? bueno en mi caso la empresa en la que trabajo es relativamente nueva o sea la gente que lo formó o que la creó vieron un nicho de mercado donde estaban y empezaron la tercera al principio eran tres personas o dos fijas y después una tercera deslocalizaron el principio del desarrollo y después nos contrataron a Dani que fue el chico que me llamó que estuvo trabajando conmigo y a mí y empezamos a crear un poco más de equipo ¿no? de empresa pero es una startup y la verdad que no tenemos una metodología estricta estamos muy al día a día muy 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 al día a día entonces la organización del trabajo es demasiado yo diría que casi no existe es una inmediatez muy muy grande ¿no? y hemos crecido mucho muy rápido y la verdad que es genial ¿no? porque hay mucho trabajo y seguimos avanzando desarrollamos cosas nuevas pero todo es muy rápido y la planificación a veces no es la que desearía porque necesitamos crecer y crecer entonces la exigencia es muy alta el desarrollo tiene que ser muy rápido la inmediatez tiene que ser pues ya ¿cuándo dices crecer en equipo o crecer en clientes en facturación o qué tipo de ha crecido más lo que es la facturación y que el equipo el equipo ha crecido ahora ahora se ha contratado más gente y más o menos en el mismo en las mismas condiciones en plan remontar pero se ha crecido muy rápido y estamos desarrollando muchas cosas ¿no? entonces por ejemplo en mi caso o en nuestro caso tiramos como tiramos desarrollo de software enfocado en tres sitios diferentes y a lo mejor tocas algo en un lenguaje de programación tocas otro lenguaje de programación o en otro lenguaje de programación y estás todo el día en uno en otro porque también ya es el mantenimiento entonces es muy muy venga 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 ¿y lo que hacéis es software as a service o qué tipo de qué tipo de producto es o qué tipo de producto es no, tenemos un producto hacéis un producto sí, sí, tenemos un producto lo que pasa es que el producto se adapta a la ciudad nosotros llevamos el tema o esta empresa lleva el tema de pago de zonas azules lo que pasa es que no solo tiene la aplicación para que así como cliente puedas pagar sino también tiene una aplicación para la verificación aparte de eso hay un back office que utilizan los clientes para poder llevar toda la gestión entonces tenemos que enfocarnos en la parte de la aplicación de verificación y en la parte de aplicación en que tú si eres un cliente y quieres pagar tu y el estrés de crecer viene de ciudades nuevas donde estáis añadiendo ¿verdad? sí, hemos crecido en muchas ciudades porque el software es muy integral y lo tienes todo yo creo que por ahí lo que sé yo desconozco como son los temas de marketing pero se ha crecido mucho en ese sentido el problema es el volumen de mantenimiento de issues eso como mi experiencia en startup porque esto es más bien startup está genial la experiencia iba un poco más en el hilo de cómo lo identifican no sé me refiero de trabajar de forma remota para una startup pues tendrá una serie de casos de experiencias y para una gran empresa tendrá otras sobre todo también me resulta curioso identificar cómo estas grandes empresas han tendido esta pequeña flexibilidad que siempre cuando uno piensa en una gran empresa no piensa que vayan a ser flexibles en este sentido y cómo es esa comunicación para trabajar en remoto cómo se montan si trabajan por equipos son proyectos es temporal que creo que antes también han comentado algo por ahí o qué importancia le están dando a esto del remote work a estas empresas y también evidentemente pues cómo es esta filosofía en el caso de startups o freelance por parte de IBM Research somos un poco atípicos a lo normal porque tenemos a un local friend que se llama Isma Alfaro que es como el paraguas que intenta lidiar con los miuras de oficina con moqueta y todo eso eso nos deja un poco más de accesibilidad somos más libres somos como una mini startup dentro de IBM Research nosotros nos dividimos en grupitos en proyectos por proyectos cada proyecto pues tiene su canal de Slack trabajamos mucho con videoconferencias nos hablamos entre nosotros para comunicarnos con la parte de IBM pues tenemos reuniones semanales y semanales tenemos esa accesibilidad y siempre y cuando cumplan los objetivos cumplen si ellos estén contentos yo creo que el trabajo en remoto pues a ellos da igual si tú cumplas con los objetivos y le das lo que ellos quieren recibir pues da igual que estés en la oficina que estés fuera si ya empezarías a no cumplir con los objetivos yo creo que ahí ya se podría un poco más la greja y ya verían mejor que fuerzas a oficinas porque no están controlados por ti pero siempre que cumplan y como nosotros intentamos ir siempre un pasito por delante de ellos pues nunca nos van a poder coger siempre hay que ir un poquito por delante de ellos para decirles que ahí estamos que rendimos bien que hacemos las cosas bien y que no tienen que tener problemas si estamos fuera estamos ¿no? no se salga yo por parte de Red Hat la verdad es que el tipo donde estamos tenemos gente en América del Norte gente en Brasil en México y por parte de Europa bueno hay gente en Granada en Australia también tenemos gente entonces la verdad es que en ese aspecto el trabajo en remoto no tienen tan tan puesto como un impedimento a la hora de trabajar y la comunicación bueno que utilizamos Slack y la verdad utilizamos IRC y BlueJeans para hacer las videollamadas pues sí que es verdad apoyando lo que ha dicho antes Salva acerca de la visión que tuve el día de mañana al final que haremos todos trabajando en la oficina sí que es verdad que los nuevos proyectos que están saliendo en Red Hat si para ingeniería sigue siendo el requisito de saber trabajar en remoto organizar y demás pues sí te exigen que estén en una ciudad en una ciudad donde hay una oficina porque sí que están viendo que hombre las reuniones y demás presencialmente son mucho más productivas acá bastantes que las reuniones por remoto entonces sí si te has tenido tu remoto creo que sepas que el miércoles vamos a reunirnos aquí y a ver si puedes venir para hacer una reunión como estáis y intentar resuelto estos temas entonces sí que es verdad que yo me estoy dando cuenta por lo menos que en Red Hat se está cambiando un poco la cultura en ese aspecto respecto a las startups la velocidad de trabajar de las startups y la empresa pues hombre la empresa a tener más tiempo y a ser la que va a crear bueno dueña de producto pero yo creo que no tienen esa prisa por oye hay que sacar un producto ya hay que venderlo pues la startup tiene que sobrevivir la startup está consumiendo y eso tiene que ser rentable entonces es verdad que se toman el desarrollo del software por lo menos en mi caso propio con una tranquilidad mucho mayor vamos a hacerlo bien vamos a hacer testing vamos a pasar nuestras fases de QA y ya saldrá el producto y eso es lo que creo que es la diferencia sino que me cruza a una startup que siempre está en el día a día por otro lado el ecosistema del startup a mi me gusta más porque vas viendo cómo va creciendo la criaturita y mola pero sí entiendo que la organización pues está un poco más caótica no todas las startups son iguales yo por ejemplo somos muy pocos o sea yo cuando lo cuento tú me trabajas digo yo es que es como un chiste ¿cuánto tiempo lleva tu startup? dos años dos años ya es más estable creo yo bueno pero por ejemplo a nosotros no tenemos el problema de crecimiento pero no porque no estemos creciendo y estemos en la miseria sino porque tenemos un crecimiento muy controlado yo cuando lo cuento ¿de dónde ocurre? digo yo ocurre una consultora con los amigos somos dos americanos un inglés y un español como un chiste o sea es que es verdad somos muy pocos y sin embargo aunque sí que tenemos una cultura startup y a veces tenemos un problema de organización como más o menos tenemos experiencia pues nos organizamos bien nos organizamos en milestones nos usamos issues hacemos pull request hacemos code reviews tenemos algunas prácticas tenemos algunas prácticas de ingeniería no tenemos el problema de crecimiento porque también vamos poniendo frenos no vamos haciendo onboarding a lo loco no vamos abriendo en todos los sitios no le decimos que sí a todos los clientes nos lo tomamos con mucho cuidado una cosa por ejemplo que a mí me da un poco de miedo de montar una empresa con gente que está en Estados Unidos es ¿qué pasa si esta gente dice vamos a irnos a Silicon Valley vamos a vender el alma del diablo que nos metan aquí una millonada y nos vamos a quemar un año a ver si pegamos el pelotazo y sin embargo no lo han hecho o sea no han buscado venture capital han buscado inversores de otro estilo y no tenemos esa presión esa pistola al cuello que tiene una startup más tradicional de o lo petas o sea o que no sea porque no te has matado al inventarlo entonces por ejemplo se puede hacer con un poco más de calma con un poco más de juicio y tal y no tener ese sufrimiento o esa desorganización que por otra parte entiendo que muchas veces eso es lo que la gente sabe que cuando juegas una startup esto es jugar a la lotería te vas a matar y si sales salió entonces no sé y ahora se puede hacer una combinación de ambas tampoco también digo yo por ejemplo en mi caso personal no me iría a una startup de este estilo por eso por el estrés por la pistola al cuello básicamente pero bueno esto puede hacer a lo mejor mañana chapamos está claro que evidentemente o por lo menos en principio una gran empresa siempre tiene más background tiene más capital que una startup que siempre es un poco más volatil recogiendo un poco lo que comentaba Salvador Salva si te puedo llamar Salva de que la tendencia a lo mejor va a ser volver a la oficina yo tenía aquí un caso en concreto imagino que estando en el mundo del desarrollo automático le suena a todo el mundo automático el año pasado oficina en Silicon en Silicon Valley una oficina bastante grande bastante tocha imagino que en Silicon Valley esto costaría una pasta y se ven que allí no va a trabajar ni el que limpia ahora en las oficinas por la mañana y no va nadie porque el equipo automático está completamente deslocalizado y como decisión dicen estamos pagando una pasta por tener una oficina en Silicon Valley a la que no va nadie cerramos y el equipo está 100% en remoto y por aquí va un poco la pregunta que bueno creo que ya han respondido un poco pero ¿creen que realmente esto es tendencia en empresas de desarrollo de software? ¿ves a IBM no sé 50 años trabajando 100% en remoto o Red Hat o otras empresas? Mira yo te puedo decir que en Telefónica ha pasado es decir en Telefónica y más de el año este que yo me estaba haciendo ahí en mi oficina ellos siempre te han dejado tenían unas condiciones bastante generosas y siempre te han dejado coger unos días en remoto y ponerlo digamos por escrito y que quedara ahí más que un permiso de palabra que te daba tu manager o lo que sea pero luego al margen tangencialmente a esto trabajar en remoto cuando deberías estar en una oficina tiene sus cosas ¿no? cosas de cobertura de seguros que te pasa si es un accidente cuando estás en casa pues ese tipo de cosas de formalizarlo te cubre cuando estás en casa por ejemplo pero hicieron eso o sea cogieron los grandes la ciudad de Telefónica que tienen ahí en las tablas pues cogieron parte de donde estaba y más de y desalojaron plantas enteras que se convirtieron en ahí cuando tú empezabas a trabajar tenías un puesto te decían tú vas aquí y vas ahí y entonces ¿qué lo convirtieron? lo convirtieron en puestos móviles eso significa tú puedes estar en tu casa si alguna vez vienes nosotros más o menos te aseguramos de que va a haber sitio pero no es tu sitio ¿vale? es te sientas por ahí vas a tener acceso a todos los recursos pantallas extra monitores lo que quieras pero te lo tienes que montar a dos porque igual al día siguiente sí que está pero no mucho más si estás una semana fuera ya está y así cerraron algunas plantas más de una no me atrevo a decir no me acuerdo de cuántas eso está pasando está pasando en bueno o al menos aquí estaba pasando en Mozilla mi experiencia era más o menos la misma en IBM no lo sé llevo muy poco tiempo y además es en Research que es una cosa distinta no sé cómo no sé cómo lo estarán pasando en Corporate que a lo mejor también están ahí sacrificando plantas o palmando dinero pero en Mozilla también pasaba ya te digo teníamos dificultades de 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 coger a la gente y que viniera a las oficinas y de hecho en Londres cambiamos en Londres teníamos un edificio que era una pasada un edificio ahí al lado de Picadilly Circus y se movieron a una oficina más pequeña porque estaba sobredimensionado o sea que yo sí que veo y tiene que ver con la con la con la pregunta anterior que hay un que hay una tendencia a redimensionarse hacia abajo o hacia ambientes hacia configuraciones más flexibles que te permitan tener un volumen pico pero ya está en general perdón que te permitan tener un volumen medio igual si hay un volumen pico un día pues se te va y no te entra todo el mundo pero en general el volumen medio es menor que lo que antes tenías sabiendo que todo el mundo tenía que estar en su puesto de tal a tal hora y tal no 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 y se están redimensionando y están haciendo decrecer sus oficinas para dar cabida a este nuevo volumen variable más en la onda de trabajar de manera flexible yo creo que si nos pregunta por otras conversaciones y por la pregunta ahora Paco en general a nosotros no es que nos guste trabajar en la oficina es que lo que hacemos no hay oficina o no hay oficina que soporte este tipo de manera de trabajar que realmente si tuviéramos la oportunidad la progresamos bueno algunos la han hecho realidad o sea que realmente los que hemos trabajado en la oficina ya lo trabajamos fuera echamos de menos ese compañerismo y esa amistad y ese estar corre con codo que bueno pero es uno de los estamos ahí de estar en remoto pero no es que odiemos trabajar en la oficina nos gusta la parte de la cultura en la oficina que luego nos repulsan algunas otras cosas como las reuniones innecesarias por ejemplo pero incluso estando en remoto te pongo una reunión innecesaria y ahora que haces estás en remoto a mi me pasa que está la reunión y estoy currando y es en plan a mi me da igual la reunión o sea estoy aquí porque me la han pedido pero bueno no es que le tengamos odio si no si que lo vemos necesario pero a esa escala de hecho hablando de las reuniones innecesarias yo creo que que España tenemos una cultura ahí muy buena de reunionitis que no tiene ningún sentido pues es culpa de los managers que tienen que llenar su calendario es como que la cosa es que se ha escurrido el mundo te lo voy a decir así yo lo he vivido o sea bueno claro yo es que yo trabajo solo así siempre entonces es como hay una cosa que es como muy de oye tenemos un proyecto pásate y lo vemos es como bueno vamos a hablar todo primero vamos a dejar todo acordado y luego ya o yo que sé mándamelo por mail te firmo un NDA y hacemos la reunión por Skype pues no sé como decirte que muchas veces una cosa se puede explicar por mail tenemos el rollo de nos vemos tal pero si crees que este es el proceso ya programado de si también somos una cultura latina me refiero que que eso no es así y somos muy de contacto y de y de vernos y bueno pues yo no sé hace puede influir puede influir también entonces simplemente para poner algo como como sentencia que detecte un poco de corriente detecto por aquí que sí que puede ser una tendencia de que el mundo de las grandes empresas tienda a reducir tamaño de oficina y a trabajar con personas que estén de forma remota y no sé si por aquí detectaba que no que no es tendencia o sí no no yo no sé por lo que ocurre a una empresa remota lo que pienso que estamos de acuerdo en eso que es necesaria un sitio en media presencia en media roces que hace cariño y que hace equipo pero no al nivel que estábamos acostumbrados hasta ahora o que te encadenen a la silla con el dato que veíamos antes un poco que venía de Reino Unido de que reconocieron todas las empresas de que al menos una persona de cualquier tipo de empresa de cualquier índole podía trabajar de forma remota y aprovechando que venía el caso este de Automatic nos bajamos aquí a Canarias no sé si todos conocen el caso de las empresas que hay por aquí en Canarias pero bueno son grandes empresas que también están ubicadas en España en Europa y en el resto del mundo y bueno hay algunas que tienen su idiosincrasia y sus características propias de aquí ¿no? ¿cómo ven que esto de trabajar en remoto se pueda aplicar a este tipo de empresas o startups en Canarias tanto de desde aquí contratar talento foráneo como que talento de aquí pueda ser contratado por empresas foráneas en el caso más concreto de Canarias ¿creen que es viable para empresas que están establecidas aquí cambiar a este modelo de plantillas en remoto o incluso que algún caso de que ya se esté haciendo no sé si todos las conocen o no porque también es hora que hay gente que viene de fuera igual no conocen por todo el ecosistema a lo mejor Edu un poco yo las pocas que conozco que trabajan aquí no están por la labor de que haya trabajo en remoto de las que las conozco tienes que ir allí de hecho son muy poquitos los que pueden decir y yo me quedo hoy en casa tienen que tener una confianza muy grande en la persona que decide quedarse en un momento puntual en casa para trabajar en remoto no conozco empresas que sean de aquí que trabajen en clase es más normal que contraten de fuera gente de aquí aquí hay muchos pibes chavales un montón y digamos lo que decía Paco que no tenemos unos sueldos muy elevados y se pueden costear mucha calidad a mejor precio igual también lo planteé Mar lo abrimos un poco el abanico solo por si acaso si quieren comentar casos de Madrid Granada Pontevedra algo que detecten también que igual lo tienen más cerca también podría ser viable para no irnos siempre a estos casos porque al final también siempre si ven un poco el background de ustedes estamos hablando bien de grandes empresas o que han montado startups o están trabajando para empresas más del sector tecnológico yo para complementar a Eduardo el problema que hay en Canarias es que las empresas tecnológicas que hay que es el mundo que conocemos el 90% faltura administración pública entonces la administración pública te obliga a tener gente físicamente ya sean las UTE ya sean procesos de concentración lo que sea en Canarias hay muy poquitas empresas que tengan un producto propio o que tengan servicios que dan hacia afuera la mayor parte si hacemos un global pues trabaja un fiscal arroba firma platino todas son enfocadas a la administración pública y se basan en eso yo quiero añadir una cosa muy rápida y es que a mí me extraña enormemente teniendo en cuenta las ventajas fiscales que hay en Canarias que no haya más trabajos remotos que tengan ya no que tengan que sean autónomos o sea sino que tengan que trabajen remotamente por una empresa constituida o una empresa con nacibilidad y que estén instalados en Canarias porque al fin y al cabo esos autónomos que trabajan en España tienen que pagar el IRPF no sé si ustedes lo saben pero en Canarias el IRPF se puede reinvertir en ti mismo hasta el 90% de lo que pagas es decir si tú tienes que pagar entre trimestrales y una vez al año una renta pon 10.000 euros en IRPF tú 9.000 euros los puedes usar comprando ordenadores mobiliario oficinas y no pagando haciendo y eso nadie lo sabe y es impresionante que haya gente trabajando en remoto en España para gente de fuera y no venga a Canarias para esos impuestos que está pagando los pueda reutilizar ese mismo comprando lo que le dé la gana a fondo perdido eso me parece impresionante hay que contarlo impresionante bueno yo voy a yo voy a hacer un truco de magia ahora yo lo he contado antes por email pero lo que me viene en los micro hasta por ahí yo yo viví aquí yo soy de taco yo soy de la placita toda la vida déjame la gente pasó cabeza o sea yo no me he construido Canarias porque yo no nací aquí pero sí que trabajé aquí y yo estudié aquí y he sufrido lo que es ser adolescente en Canarias y que te gusten muchas cosas que aquí no había mucha cultura como el software o el heavy metal o el manga que ahora sí la hay yo creo que las cosas cambian pero creo que Paco ha dado la clave o sea yo las empresas para las que trabajé aquí yo empecé a trabajar en empresas haciendo prácticas las empresas eran profesores de ciertos sitios que eran una castaña y explotaban a la gente o sea haciendo sin nombres ¿vale? y luego empecé la carrera y me gustó me tiré y dije a ver voy a hacer como piqué me voy a la universidad y monto una startup y allí no hay no hay soporte para startup no hay suficiente talento como para alimentar una 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 estructura en la que la gente pueda tener emprendimiento a pesar de que haya entradas fiscales es que no hay suficiente talento no lo había en 2007 cuando nosotros lo intentamos literalmente yo creo que entrestamos a todos los programadores de la isla entrestamos a gente que era profesora de la universidad compañeros míos que en la comunidad de ingleses y tú que haces aquí y yo caí y responde a la pregunta o sea es que falta mucho o sea que hay una demanda muy grande en muchos sitios pero aquí es que además hay poquita gente hay poquitos espacios y a pesar de que haya ciertas cosas hay mucha carencia y el problema más grande en mi opinión es lo que dice Paco que la gente aquí depende de la administración pública los años donde más trabajen más proyectos yo trabajé con dos consejerías que no voy a nombrar en dos consultoras que no voy a nombrar y a día de hoy a lo mejor las hubiera denunciado o sea de las cosas que yo vi ahí no es normal no es normal y es muy muy doloroso que tengas un ecosistema con el potencial que hay con el talento que hay aquí que dependa de tal manera de ese flujo de ese amiguismo de esas cosas extrañas que ocurren ahí y hace mucho mucho daño a la tecnología a la vida al futuro lo que yo creo que va a ser un poquito lo que habla el melón son todas esas empresas grandes que vienen como IBM que ya no sé cuánta gente tiene que comprar en Canarias pero ojito con este tipo de cosas o sea porque es lo que dicen Paco o sea aquí la gente puede trabajar la gente que no se queda ahí la gente que quiera hacer industria que quiera hacer algo por su tierra se puede quedar aquí y les puede hacer un roto impresionante a todas estas personas o sea es que no tienen no pueden competir contigo tú prefieres hacer un proyecto para para el organismo público que va a ver tú y tu primo o prefieres trabajar en una cosa grande como esta yo creo que el punto está ahí no pasa solo en Canarias voy a hacer el cambiamento otra vez pasa pasa en Galicia en Galicia en vivo tampoco sé cuánta gente tiene IBM Research ¿vale? pero hay más de uno y ya no solo IBM Research yo soy de los que evangelizan con el trabajo en remoto hay más gente que está entrando a trabajar ahora en proyectos de software libre que no se quiere legalizar que quiere hacer por su tierra las otras empresas o sea este mercado lo han perdido y todas las generaciones que vienen atrás lo van a ver vale no me tengo que ir de aquí no tengo que dejar el camino no tengo que hacer estas cosas y sin embargo puedo trabajar en la Champions League o sea yo creo que es una oportunidad cojonuda con perdón para Canarias y que va a ser un poco la revolución la verdad ojalá ojalá que lo estemos de mucho ojalá que lo estemos de más gente que no lo tienen tan claro el tema del trabajo en remoto por el manager no pertenece al sector aunque mucho de mi trabajo está dentro de de la gestión de la empresa para la que trabaja tratamos para que se muevan en Madrid llevamos todo el sector inmobiliario más grande de la misma NASCA se estaba quedando vacío la dirección del trabajo y con el trabajo de remoto progresivamente en los últimos 5 años se iban vaciando plantas de abajo hacia arriba porque los directivos que tienen vista son los últimos gracias a los catalanes y a y a el independentismo en Madrid ahora mismo estamos aplaudiendo con la pareja porque hemos vuelto a llenar todo lo que no había hemos tenido que buscar oficinas a 2.000 empresas que se han deslocalizado que se han reubicado en la misma palabra bueno ha sido una oportunidad porque la empresa vamos a llamarla de visión antigua le ofrecía al trabajador la estabilidad los medios quizás la pregunta que hizo a lo mejor la idea antes la diferencia de 3 startups y la empresa es que la startup se monta a su plataforma se monta a sus medios se utiliza lo que puede y sin embargo en una gran empresa lo tienen todo montado o hay departamentos de la empresa que lo montan llegó a un punto que ya el dinero no era suficiente te pongo la empresa te pongo el dinero pero tú curra 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 porque aquí tenemos que sacar todo adelante en el mundo hoy en día ya no entonces cuando se han cambiado estas empresas como el caso de la gran porque es el más estudiante estas catalanas que están sacando en Madrid estas grandes empresas dicen es el momento de que la oficina que teníamos antes que ya no es la oficina que necesitamos ahora se transforma ¿de acuerdo? yo me dedico a la oficina de estas oficinas yo arquitecto y me dedico a la oficina de estas oficinas entonces esta oficina ya es totalmente diferente principalmente por la deslocalización de que ya no necesitan tener un punto de conexión una lámpara una silla una mesa se valora más que pongas un pub o que pongas una zona de reunión o que tenga cubículos donde se realizan estas reuniones de coordinación en lo que le dan más valor a tener una buena aplicación de gestión de esas salas que la propia reunión precisamente para que no hagamos meeting inútiles que después encima se califican y después se dan dinero ¿qué ha pasado también a muchas grandes empresas? que cuando han empezado a montar todo esto a la gente como yo les hemos pasado unas minutas bueno que no te venden solamente un look de oficina te busco un flow de trabajo te busco te vendo un estilo de vida entonces esto no lo consiguen pagar y ¿por dónde han visto cuando algo no lo consiguen ya se lo analizan ¿no? ¿dónde lo han conseguido? en los co-working porque en los co-working una empresa nunca conseguirá dejar ese estilo de vida al trabajador de mano además te relacionas con gente de otras empresas y en este mundo globalizado es muy interesante lo pagan te sale más económico y encima consiguen unos contactos que van a tener eso es una realidad como decía y tú no me olvides ¿salva? ¿salva? eso es una realidad una realidad ahora mismo a nivel global ¿dónde está la oportunidad de Canarias? pues la oportunidad de Canarias las críticas que ha tenido es una verdad pero la oportunidad que ha ganado es como no teníamos estas oficinas tenemos pequeñas oficinas y pequeñas empresas muchas de estas empresas que están demandando esos espacios para trabajar de forma colaborativa o empresas extranjeras que no tienen y que tienen Canarias simplemente quieren aprovechar como decía Paco la ventaja de rentabilizar que tenemos la mano de obra más barata y nos conformamos vivimos bien con este sueldo de 60.000 80.000 dólares y me sale más barato meterlo en un co-work que montarle una oficina una oficina externa ahí es donde está nuestra oportunidad porque si no lo montamos a esa infraestructura y aprovechamos el que nos va a venir una empresa extranjera fuerte buscando mano de obra y donde tengan los medios cabe la posibilidad que no lo sé de que lo haga sobre todo si se enteran de las desagravaciones fiscales tienen los recursos tienen los recursos que la realidad es que sinceramente no lo conocen no lo saben lo conocitamos no lo vemos pero no lo saben por eso no se hace nada espero que os haya aclarado un poquito más yo creo que has hecho un par de cosas interesantes y esto es un tema que yo creo que la gente hay también mucho debate por ejemplo yo después de salir de Tenerife yo me fui a trabajar a Barcelona la noche del día literalmente y Barcelona creció mucho en el tiempo que yo estuve allí y cambió mucho la dinámica y empezó a pasar que por poner un ejemplo yo cuando trabajaba al Tenerife todos los contratos eran por obra o servicio y eran en fraude absolutamente todos los contratos que yo tuve eran en fraude igual que los míos los de un montón de gente cuando llegué a Barcelona yo me sorprendí muchísimo de que todos los contratos eran indecinidos y decía wow pero si todo el monte es orégano aquí y yo ¿por qué todos los contratos eran indecinidos? y se me ocurrió preguntarle a alguien y decía es que yo le ofrezco algún contrato o algún servicio me lo tira en la cara y se va a ti en otras 100 empresas ofreciendo mejores condiciones que yo y yo digo anda lo que hace el que haya competencia y que no haya 50 empresas que en realidad son el mismo grupo una cosa que has mencionado antes es que a la gente ya no le vale el dinero eso pasa ahora o sea hay buenos sueldos pero además de haber buenos sueldos hay gimnasio duchas chica restaurante presupuesto para formación que es en plan no se te había ocurrido que a lo mejor a la gente le gustara estar formada y estar al día y la gente se piensa que eso es algo nuevo no es algo nuevo o sea esto ya pasaba aquí antes yo por experiencia personal mi abuelo trabajaba en Endesa y trabajó en Endesa poniendo puestos de la luz y modernizando toda España y Endesa en su momento ahora creo que no se parece absolutamente nada construía centrales hidroeléctricas construía cosas construía poblados y si tú trabajas en Endesa sabías que tenías trabajo para toda la vida tenías casa tenías colegio y cuando te jubiles al lado del poblado donde habías vivido toda tu vida que tenía absolutamente de todo había una organización nueva para que te fueras a vivir ahí y vivías con la gente que la habías trabajado toda la vida o sea cuidar a ese nivel a alguien yo no lo había visto en la vida también es que es una de las empresas más grandes de España y con más historia se han cuidado a los trabajadores en otras ocasiones porque ahora el pueblo que creaba la corporación ahora es Canaria ahora es Canaria porque ahí ponemos nuestro granito de arena que lo tenemos de forma natural de calidad de vida y la corporación que es las corporaciones en la vida a mí la única o sea me parece una buena idea lo que contabas antes que viviera gente a alguien y tal pero para mí el problema llevo 9 años con el equivalente para mí el problema que hay es volumen o sea en todas partes hay una demanda muy grande de talento aquí en mi experiencia cuando yo lo intenté era muy muy difícil cobrar esta demanda no sé si es un sitio al que por ejemplo en Barcelona tú vas a una conferencia y te encuentras los folletos de las empresas y tal y los folletos son vente a vivir a Barcelona que es la leche que tienes todo lo que quieras y buscan talento del resto de Europa del resto del mundo y se los traen yo sé que se hacen intentos y tal por hacer lo mismo en Tenerife pero es mucho más difícil venderle a la gente que se venga a un sitio que por mucho que queramos está alejado es un poco externo cuando estaba trabajando en la empresa en la que estuve durante 13 años bueno al principio trabajábamos dentro de la consejería físicamente estábamos dentro de la consejería era es un delito pero bueno estábamos allí trabajando pero eso no se puede hacer entonces nos sacaron de allí y nos pusimos a trabajar fuera y cuando llegó la crisis cuando llegó la crisis nos echaron a todos y en la empresa el sentimiento generalizado es ¿qué vamos a hacer ahora? en plan de se nos va a venir el mundo arriba porque no había una alternativa clara a lo que teníamos nosotros y tampoco teníamos una perspectiva como tenemos ahora sin embargo tenía gente muy buena como técnico muy buena y de hecho la mayoría de ellos por decirse todo están muchísimo mejor a años luz de como estaban antes y en empresas se han tenido que ir de aquí hemos sido muy pocos los que nos hemos quedado aquí y yo gracias a Dios he tenido la suerte de tener un amigo que se fue para Barcelona y encontró conmigo para trabajar de forma remota porque las empresas aquí ya pero ahora el talento que está fuera pero el talento que está aquí que ahora sí hay bastante y conozco a muchos chicos que están trabajando para España incluso que se han ido a trabajar a Google hay mucho hay mucho más está claro que como colofón al final el tener la capacidad de poder retener talento se tiene que potenciar pero hay que sentar unas bases y realmente pues al final una de las cosas que creo que comentaste tú correctamente es que donde hay una competencia más elevada el talento se reparte más y te esfuerzas más por retener talento que en un sitio donde pues al final tienes lo que tienes y al final alguien siempre termina termina pasando por el aro simplemente quería para concluir porque si no me vuelgan y se nos va a estar un poco de margen plantear ya pues algo un poco como para terminar igual que terminé antes pues un poco con que aportarán la visión los chicos de que que hacíamos para trabajar no más digitales en el caso de ustedes son todos remote workers si quieren también comentar o numerar ventajas inconvenientes que ustedes ven y tal dentro de la experiencia de cada uno del mundo de cada uno es pues bueno mañana yo me planteo yo no ya lo soy pero alguien se plantea mañana y dice vale pues me parece atractivo esto de trabajar en remoto estoy estudiando que puedo hacer con mi perfil que hago para pasar a dar el salto a trabajar en remoto pues si quiero para compañía como me enfrento a una compañía para trabajar en remoto ese tipo de entrevistas como es ese día a día o que hago para enfrentarme a hacer ese cambio en remoto estoy ahí en mi oficina y digo oye pues me parece curioso esto de tener la oportunidad desde Canarias para trabajar desde fuera o incluso moverme de aquí para trabajar de manera remota a otro sitio que hago mañana que tengo que hacer mañana para dar el salto a trabajar en remoto yo creo que una de las cosas que hay que hacer es quitarse la vergüenza creo que los canarios somos muy pregunzosos y decimos es que yo a eso nunca le puedo adoptar es imposible que yo lleve ese y después cuando estás ahí dentro dices hombre lo que hay tampoco dista mucho la calidad que yo tengo la autoestima la autoestima yo creo que tienes que tener autoestima y no tener miedo sino enfrentarte lanzar o buscar internet trabajos de interés que se pueden tener en remoto que hay un montón presentarte entrevistas conocer gente sobre todo en el punto de desarrollo yo soy mucho de comunidades ir a eventos hacer networking conocer gente participar en la comunidad no solo como participante sino como moderador activo es decir hacer tus eventos o intentar conectar a gente a través de esas dinámicas va a llegar de una forma u otra diferentes ofertas pero tú tienes que estar siempre activo y nunca quedarte en casa hay mucha gente que quiere un trabajo de 9 a 2 la administración pública como informático ahora no voy para casa trabajo 9 meses al año los otros 3 meses pues como cierro pues o en verano o en navidad o en vacaciones y voy bien si esa es tu intención no vas a trabajar nunca de remoto porque no es lo tuyo ni tampoco en una empresa informática relevante pero si tú te has motivado y tienes ganas de hacer cosas y no te importa echarte el mundo adelante yo creo que simplemente tienes que tocar puertas hablar con gente preguntar y a la primera vez igual no tienes éxito pero reintentando reintentando y aprendiendo yo creo que trabajar en remoto es sumamente fácil pero tienes que romper ese miedo y como dice Edu tener autoestima y valorarte el tiempo otra cosa que creo que es súper importante para si se plantea alguien trabaja en remoto es que tienes que ser muy profesional tienes que ser transparencia total con la persona que te contrata y ser tú muy profesional en el trabajo que haces porque se basa en la confianza que tú tienes y al no tenerte cerca no hablar contigo interactúas con skype o con chat o lo que sea pero tu trabajo tiene que ser fabal también tú tienes que ser un profesional como cualquier otro trabajo pero en ese quizá un pelín más demostrar un poco más para mí sí, de hecho bueno, yo lo digo como autónomo bueno, viene un poco al caso pero como autónomo tú eres la cara de tu propia empresa entonces las empresas siempre el éxito y el trabajo o el éxito y el fracaso se diluyen un poco ¿no? entre entre todo el mundo pero de de cara a ser autónomo es como el maroto lo hace bien o lo hace mal no le llames ¿sabes? es como entonces lo que lo que dices tú tiene mucho sentido o sea, ser muy profesional a la hora de llegar a tiempos bien llegar a pues no sé ser honesto con tu trabajo o sea creo que es creo que es la clave y eso igual estoy repitiendo todo así como en plan de muy bien, muy bien sí, sí esa idea es muy buena la voy a copiar o sea no, pero ya me la aporta o sea, no hay yo creo que tenemos o sea, hay como a veces vergüenza ¿no? de de eso de 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 contactar a gente y tal y es como o sea ¿creen que va igual? porque por lo que estoy detectando más que vergüenza es comodidad buscar algo más tradicional y a lo mejor esto siempre supone un esfuerzo un poco mayor yo sinceramente creo que no creo que tiene mucho que ver con el miedo a ser juzgado como que si te vas no vas a rendir ¿vale? de hecho añadiendo a lo que habéis dicho yo diría no, no, no soy más valiente todavía o porque a veces incluso incluso dices joder ahora tengo que buscar tengo que hacer tengo que hacer mis contactos y tal tengo que buscar fuera cuando yo ya tengo cierta comodidad aquí y es que me gusta mi trabajo lo que para él me gustaría más ¿vale? vale no pasa nada planteate tú solo o coge a tu equipo y di empieza planteate delante de recursos humanos y di tres días a la semana no vamos a venir ¿vale? planteate plantealo o sea en plan de empecemos poco a poco estos tres días no los vais a comer mañana o los vais a comer para final de año durante estos tres primeros cuatro meses vamos a faltar un día luego vamos a faltar dos luego vamos a faltar tres ¿vale? y que vean poco a poco que la la confianza ¿no? que era de lo que de lo que hablabais ¿no? esa cara pública esa esa porque al final vale tú eres la cara pública de tu empresa pero vosotros sois responsables vosotros sois los profesionales de vuestro equipo vosotros tenéis que mantener la profesionalidad de fuera recursos humanos tiene que entender que el hecho de que estéis trabajando desde casa no tiene impacto sobre los resultados pero tiene un impacto positivo sobre las personas y por tanto el valor general aumenta ¿vale? y si eso lo demuestra no solo no solo habréis conquistado oye tres de cinco días que se puede convertir en la semana entera o según proyecto se puede convertir en hábito dentro de la empresa es que además habéis pavimentado el camino para todos los que vengan después desde mi punto de vista el trabajo en remoto no es solo algo deseable es que es algo necesario demostrar que es posible en los escenarios donde sea posible porque eso aumentará la calidad de los que vengan detrás también ¿algo más te añadir chicos? las empresas de Canarias empezarán a hacer algo así como dice él sería todo un logro habría que analizar si en el mercado hay alguien que como mínimo lo está tanteando no lo sé lo desconozco la verdad no sé si tienen alguna pregunta quieren aprovechar estamos a supuestamente cuatro minutos de cierre creo aprovechen ahora los tienen ahora aquí vale pues vemos si es así pues chicos muchas gracias por la sinceridad por la implicación súper interesantes los proyectos creo además que también tanto en ecosistemas startup como en grandes empresas no creo que solo hayan estado aquí hoy por el debate o no creo que debieran estar solo aquí por el debate sino creo que tienen cosas que aportar vale a la comunidad sobre todo a gente que viene detrás que se está planteando el hecho de cómo poder trabajar en remoto son una puerta abierta ya que están trabajando en remoto a la posibilidad de este talento que está pululando por ahí que puedan entrar en el ciclo y me gustaría pensar que bueno que lo están haciendo que lo pueden hacer que además de tener una cualidad y una calidad como profesionales la pueden tener también como mentores a gente del salto trabajar en remoto con todos los inconvenientes y las virtudes que tiene así que nada yo solo les puedo pedir un fuerte aplauso para ellos y muchas gracias por estar aquí un salto y un salto y un salto Gracias por ver el video Gracias por ver el video